Os damos la bienvenida a un vídeo más de esta sección escuchando al cuerpo y como siempre me acompaña Rosy. Hola Rosy. Hola Paco, bienvenidos todos. Y en el vídeo de hoy queremos presentar dos temas que son la artritis y la artrusis que muchas veces suelen confundirse pero que ya veremos que tienen connotaciones diferentes aunque los conflictos que expresan están relacionados. Empezamos con la artritis. La artritis es el término general que se utiliza para designar una inflamación aguda y crónica de las articulaciones y que pueden llegar a tener dolor incluso estando en reposo. Pertenece a la tercera etapa embrionaria o sea a la valorización. Normalmente las artritis tienen que ver con desvalorización y también está en un proceso de vagotonía que es la fase de reparación de un conflicto de desvalorización con crítica y negatividad. ¿Qué significa eso? Durante la fase de reparación de la desvalorización aparece la artritis entonces con el dolor podemos desvalorizarnos de nuevo cosa que nos lleva a una residiva, a un bucle y produce cronicidad. Por lo tanto si aparece el dolor en la artritis tenemos que tener la paciencia suficiente, la tranquilidad y el descanso suficiente para que nuestro cuerpo se regenere. Intentando evitar los pensamientos que nos meten en desvalorizaciones, nos va a quitar este dolor, siempre estoy igual, no voy a poder avanzar. Esto sería una artritis, una inflamación de lo que es la articulación y que ha estado incluso llegando a doler. Gracias a hacer este vídeo pues he vuelto a entrar en contacto con el significado del dedo y la artritis y entonces he podido localizar ya de dónde viene el conflicto y justamente ahora ya no me duele. Es decir, he soltado esa parte asociada a la gloria de la itis y en este caso la artritis sería como la fase de reparación de un conflicto de desvalorización relacionado con el significado de esa zona del cuerpo que veremos luego y cuando ya el dolor desaparece también desaparece la posibilidad de volver a entrar en conflicto que sería esa desvalorización porque no puedo mover el dedo porque a ver cómo me va a quedar este dolor, hasta dónde me va a llevar y así ya la fase de sanación puede continuar y acabar el dedo reparándose completamente. De hecho, este otro dedo también lo tuve con la misma hinchazón en la misma articulación y veis la diferencia. Este ha vuelto a su forma. El conflicto que genera la artritis suele tener que ver con las críticas y la negatividad, como bien dice el texto. Entonces, normalmente las personas que padecen artritis son muy vulnerables a las críticas. El sentido biológico de tener o frenar el movimiento de una articulación para que pueda ser regenerada más fuertemente. Mucha atención, como acabamos de decir, a las recaídas porque es probable que el dolor haga que entremos de nuevo en una desvalorización por el movimiento y volvamos a la fase activa del conflicto, eternizando la curación y produciendo crisis artríticas severas Con respecto a todo lo que ha comentado Rosy, la biodescodificación es así. Hay muchas veces que te dice cosas que a ti no te gusta reconocer. En mi caso, tengo que reconocerlo. A mí me afectan las críticas. De hecho, las rumio incluso con ese punto de rabia que expresa la artritis. Y también podemos ver en la forma en la que se produce la artritis ese intento de resolución del conflicto que busca el organismo. Por ejemplo, el dedo índice está asociado con la autoridad y con las normas, con cumplir las normas. En el caso de la mano izquierda, que sería la recepción, sería como esa imposición que me harían a mí de las normas o las órdenes que me da a mí la autoridad y que a mí me sientan como una crítica o no soy capaz de aceptarlas. Por lo tanto, yo no puedo mantener el dedo totalmente rígido, es decir, oponerme a esa norma y el dedo se dobla. Se dobla o porque han conseguido doblegarme a mí o porque mi mente dice que si no me opongo con tanta firmeza, pues entonces tendré menos conflictos. Las personas con enfermedades artríticas suelen ser muy críticas con ellas mismas y sobre todo con los demás. Y tienen una gran tendencia a fijarse en lo negativo. Son personas que no se sienten amadas. También puede ser un conflicto de desvalorización en la profesión. Sentimiento de culpabilidad, de dirección, tiene que ver con las suprarrenales, afecta a las suprarrenales, debo ir hacia mi madre o hacia mi pareja. De creencias familiares y de ovarios y testículos, conflicto de tener o no algo bajo control con connotaciones sexuales. Por supuesto, todas las itis tienen que ver con la rabia y como no puede ser menos, la artritis tiene que ver con un conflicto con ira y rabia. Con respecto a lo que comentabas de que las personas que desarrollan artritis pueden no sentirse amadas, me viene un caso a la mente de una persona cercana en la que desarrolló una artritis muy rápido. En 15 días pasó de andar normalmente a estar encorvada y necesitar tirarse de los pantalones para poder levantarse. Bien, cuando le propuse trabajar los conflictos de fondo, pues había como resistencia a entrar en ese trabajo y de hecho, durante el tratamiento que hicimos, al final lo terminamos porque ya no quería seguir profundizando en el origen del conflicto. Pero trabajamos la parte de conflicto con su madre, una parte heredada de conflicto con la abuela y todo eran temas relacionados con esa sensación de no sentirme amada, me quieren solo porque soy útil y además la abuela era muy crítica. Bien, entonces todo eso acababa de generar como el núcleo que luego se desencadenaba por conflictos con la pared. Después del tratamiento, la recuperación fue muy rápida y cuatro años después comenta que tiene unos movimientos incluso mejores que los que tenía antes de la artritis. O sea que la recuperación se puede hacer completa. Puedes recuperar cualquier cambio que haya producido tu cuerpo y volver a un estado igual o mejor que el que tenías antes. Sí Paco, redundando en esto que dices, tenemos la costumbre de pensar que el cuerpo se estropea. En casos como este que interviene en músculos, ligamentos, tendones y huesos, parece que si hay inflamaciones en las articulaciones o alguna historia en los huesos, como que el cuerpo no va a ser capaz de regenerarse. Cuando está claro que, como en el caso que tú acabas de comentar, si se trabajan las emociones necesarias, el cuerpo utiliza su propia inteligencia y se sana totalmente. Pasamos ahora al artoxis, que es a diferencia de la artritis porque está producida por un desgaste del cartílago. No es una inflamación. Es un conflicto de tercera etapa, es decir, relacionado con la desvalorización profunda con la vida y su movimiento. De nuevo, la solución biológica que encuentra el cuerpo es frenar la articulación, frenar la actividad para que no vaya adelante el desgaste. Este desgaste se produce cuando el movimiento ha sido demasiado forzado en algún tipo de actividad y refleja el mensaje de que no tenemos derecho o capacidad para seguir con ese movimiento. Conflicto de desvalorización profunda. No creerse merecedor de la vida que se tiene o se ha tenido. No hacerse cargo de las propias responsabilidades. Las artrosis son conflictos de desvalorización en el movimiento por hacerlo o por no poder hacerlo y querer hacerlo, que se van repitiendo y acumulando a lo largo del tiempo respecto al movimiento de la articulación afectada, su función y su simbolismo. Hay que tener en cuenta también que los cartílagos hacen de amortiguador en las articulaciones. Entonces, si se va desgastando la articulación es porque ya no tenemos a lo mejor esa capacidad de amortiguar lo que nos viene de fuera. Muchas veces el dolor no está proporcionado con la afectación. Debemos estar alerta al mensaje del dolor para averiguar qué dolor emocional se esconde detrás. Lo mismo que hablábamos en la artritis, el dolor viene a indicarnos que estamos en proceso de reparación. También el dolor podría indicar alguna emoción de culpa porque la culpa normalmente busca castigo y a través del dolor se produce ese castigo. Podríamos tirar por ahí. Finalmente debemos buscar las creencias arraigadas, las fidelidades familiares, los proyectos sentidos o los transgeneracionales para que ayudan a mantener dicha desvalorización. Tendré que hacer este gesto toda mi vida. Buscar también los conflictos y sentidos de las articulaciones afectadas. La artrosis suele darse también en profesiones o en profesionales que no les gusta su trabajo y tienen que hacer ese trabajo sin gustarle. Entonces, las articulaciones se ven afectadas y puede producir un desgaste de la propia articulación. Un trabajo que tampoco puede gustar hacer es cuidar de la familia. Y esas artrosis que aparecen cuando las personas son adultas y tienen que estar a cargo de otros familiares que son todavía que tienen más años, pues es una carga que se lleva encima y que al principio el cuerpo es capaz de amortiguar. Pero con el tiempo y si la carga aumenta, pues al final esos cartílagos ya no pueden soportar todo ese peso y empieza el problema. Se me ocurre en este sentido también el ejemplo más clásico. Abuelas que se ocupan de los nietos porque los padres trabajan. Evidentemente, tal y como está la sociedad, hay muchas familias que no tienen otras opciones, pero hay muchísimas mujeres que no quieren seguir siendo madres después de que ya lo fueron. Entonces, eso también puede producir una artrosis. Nos pedían en uno de los comentarios de un vídeo pasado que hablásemos de la artrosis de rodilla. En este caso, lo que tenemos que hacer es añadir a ese conflicto propio de la artrosis, pues el significado de la rodilla. La rodilla fundamentalmente es el amortiguador del cuerpo humano. Cuando nosotros caminamos, la rodilla sirve para amortiguar todo ese movimiento y por tanto es la zona del cuerpo donde se va a almacenar la tensión de los pesos que llevamos encima de esas responsabilidades. Además, la rodilla está relacionada con la rendición. La expresión hincar la rodilla o incluso hay animales que para rendirse ante otro hincan la rodilla nos hace ver que simbólicamente toda rendición o todo conflicto en el que he sentido que me han vencido y me he tenido que rendir puede expresarse en la rodilla. Los conflictos de la rodilla son los siguientes. Conflictos de desvalorización, evidentemente tercera etapa, obediencia y sumisión. Principalmente tenemos cuatro tipos de conflictos en la rodilla. Conflicto de desvalorización, sobre todo en referencia a unos resultados obtenidos no deseados y para nada satisfactorios. No eran los resultados que debíamos obtener. En este conflicto cuentan tanto los resultados relacionados directamente con el movimiento de la rodilla, por ejemplo una competición deportiva, como los de cualquier sector que se compagine con los conflictos siguientes. Conflicto de sumisión y obediencia a una autoridad que nos pone en una encrucijada. No podemos obedecer, o sea, ceder ni confrontarla. Conflicto de la adolescencia muy ligado al padre y la obediencia que nos marcó, la que afrontamos y cómo la afrontamos. Eso marcó unos patrones, se instalan una serie de programas que ahora son muy importantes para evaluar la fuerza con la que afronto mis retos. Como podemos ver, los problemas de rodilla pueden tener su origen en esa parte de la adolescencia en la que empezamos a buscar nuestra independencia, en ser capaces de tomar nuestras propias decisiones y todo eso lo vemos frenado por nuestros padres. Si en algún momento de la adolescencia sentimos que tenemos que rendirnos, tenemos que hincar la rodilla ante esa autoridad paterna o materna, eso puede quedar marcado como el inicio de una programación que luego atraerá a otras situaciones en nuestra vida que servirán como el conflicto desencadenante a partir del cual aparecerán los síntomas más claros como puede ser la artrosis. Conozco un caso de un muchacho joven que se ha operado ya cuatro veces de la rodilla. También su padre se operó muchísimas veces de la rodilla, no sé cuántas pero muchas. La cuestión es que él rebate todo lo que le comentan. Su madre, alguien de mi entorno, cualquier cosa que le dice, el muchacho se la rebate constantemente. Es ese tipo de personas que necesita tener la última palabra en todo, tiene un conflicto con la autoridad y todo se lo toma como una imposición y por eso tiene los problemas que tienen las rodillas. Si es la derecha la que tiene el problema, te estás obligando tú o te sometes tú mismo. Si es la rodilla izquierda, te sientes sometido por otros. Por último, hay un conflicto de dirección. Las rodillas juegan un papel muy importante a la hora de efectuar un cambio de dirección o lo que es lo mismo, la toma de decisiones. También tendremos en cuenta los conflictos relacionados con la religión y principalmente con el cristianismo, por arrodillarse ante la autoridad. Pues con esto yo creo que ya hemos dado suficiente información y podemos dar por finalizado este vídeo. Así que Rosy... Muchas gracias a todos por su interés y les agradecemos mucho las preguntas que nos hacen y les animamos a que sigan haciéndonos preguntas. Y sin más, nos despedimos. Solo recordaros que abajo tenéis la caja de comentarios para que nos preguntéis o nos propongáis temas para otros vídeos. Que no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para recibir la información cada vez que saquemos vídeos nuevos y que tengáis un buenísimo día. Un abrazo.